Música Música Me invitó mi corazón, jugando las miradas en ti El diágonal de información, se dice que viene a través de luz A tanto, navegó en diversión La gracia, la extraña, y un lugar de poder Ahora lo vi, en filmación, tu cuello en la hermana Amanecí, sin ver el sol, cuando el vacío llueve Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!